Bueno, hemos venido aquí a Barrio Nuevo a reunirnos con algunos moradores. Ellos reclaman su sustancia de posesión para poder obtener en su momento su título y más aún lo que ellos desearían porque en su momento salir ellos beneficiarios con un programa social, ¿no? En lo que esté hecho propio. Vamos a tratar nosotros de ayudarle con la parte de lo que es desarrollo urbano para que su documentación, ellos a ver, se pueda adjuntar todo lo requerido y se pueda hacer sus trámites correspondientes. Uno de los otros pedidos son también los servicios básicos como agua y energía eléctrica. Sí, estamos tratando, ya hemos coordinado con Hidrandina, Hidrandina tiene conocimiento de todo eso. En la parte superior hay una de las casas, una se ubican todos los medidores en la cual también se ha consultado qué se podría hacer con el ingeniero Félix Sánchez y ellos están ya enviando un equipo técnico en su momento para poder dar ellos informes y poder tomar la decisión de hacer con ellos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta reunión? Ayudarlo a la población, servir es nuestra prioridad y en la cual nosotros queremos que ellos se titulen, pues, ¿no? Y de una manera hay que ayudarlos, orientarlos para que puedan ellos, como vuelvo a repetirse, beneficiarios de algún programa social y mejorar su vida.